principalmente en Estados Unidos y Canadá, que son migrantes. También hacemos reuniones y talleres o streaming, hacemos videoconferencias en directo o se retransmiten eventos desde aquí, por ejemplo, en el gimnasio. Con la señal de aquí, desde el gimnasio se retransmiten actos de rendición de cuentas o reuniones del comude u otras actividades importantes. Todo esto desde el centro de computación. Otra herramienta muy importante es el portal web. Que es www.patsum.gov.gt Y este portal ha tenido una evolución en el tiempo. Comenzó siendo un portal, digamos, era una plantilla plana donde no podíamos cambiar contenidos con la primera institución que trabajamos. Pero actualmente tenemos un portal en el cual se puede encontrar información de gestión municipal, informes financieros, las actas del consejo municipal, que se sienten a dos veces por semana, que está en el portal. Todo el tema de transparencia y de ley de acceso a la información, lo tenemos desde el portal. Hay contenidos en Cachiquel, que los puedes encontrar o en un apartado que es Sol Cachiquel o en los contenidos que están distribuidos. Y de alguna manera lo que hace es que coloca Patsum en el mundo. Patsum ya no es solo un municipio que está ubicado aquí en Chimaltenaco, en el interior de la República, sino que Patsum es un municipio más donde cualquier persona desde Internet puede ver lo que está pasando, puede encontrar información en el portal o a través de las redes sociales. ¿Qué otras herramientas hemos puesto? Y aquí yo creo que Ili nos ha apoyado bastante en todo el tema del uso de herramientas de bajo costo, en el cual nos sentimos muy orgullosos de decir que actualmente tenemos en nuestro canal de videos de YouTube más de 1.900 videos. 1.900 videos organizados en 32 carpetas que hablan de participación ciudadana, visitas institucionales como la vuestra, desarrollo, como son todos los proyectos que lleva a cabo la corporación junto con el alcalde, educación, salud, fiestas, etc. Somos conscientes que esos videos se ven muchos aquí en Guatemala, pero el 65% se ven desde Estados Unidos y Canadá, que son los migrantes patsuneros que se encuentran en esa zona. Entonces, cuando vemos las estadísticas de YouTube Analytics, hay días que hemos tenido hasta 2.300 descargas de videos o vistas, y es principalmente gente desde Estados Unidos, ¿no? Lo cual nos hace ver que estamos generando información que ayuda a nuestros migrantes a mantener lazos afectivos con el municipio de Pachul. Y creemos que eso es muy importante. También tenemos en Google Cloud.